Luego en la noche, que entonces todos nos vamos para la casa, este señor comienza a mandarnos mensajes que no le importa que los demandemos, que me amenazó, que él tenía información de donde yo vivía, de mis hijos, que tenía información de la empresa. A ella la siguió, la golpeó en la cara, al celular de la oficina también ahora está mandando mensajes, está amenazando, luego de que amenaza por WhatsApp, entonces coge y borra los WhatsApp. Entonces es una situación con esta persona que es delincuente, que ya es reincidente y la policía no presta atención, el gaula no presta atención y buscamos que alguien, porque la muchacha está embarazada, y yo digo, él lo que busca es que nosotros la saquemos de la empresa y no queremos hacerlo, lo que queremos es que la gente nos ayude. Él es una persona, no sé si está mal de la cabeza, yo le digo psicópata, porque en un mensaje también se lo digo así. ¿Sientes temor de que él te pueda hacer así? Sí, porque ya miren, hasta los extremos, él nunca me había agredido hasta ayer que fue todo eso. Ya también, incluso también sí, hace 15 días que él llegó, tuvimos también un altercado allá en el barrio donde él vive. Entonces él empezó a decir que él tenía un revólver, que él lo iba a sacar y nos iba a matar a todos. Le dijo a mi papá que lo iba a matar a él, que iba a matar a toda la familia. Gracias. 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 Gracias.